Hoy a la mañana, a primera hora, lo primero que hicimos fue ir a ver a la gente que estaba evacuada en el gimnasio 3, del Máximo Abásolo. Vinimos con un equipo de salud, con médico clínico, pediatra y enfermería. Se vio las necesidades de la gente, se llevó lo que hacía falta en cuanto a medicación, y lo mismo vinimos a hacer acá, al gimnasio número 4. Hay una paciente, por ejemplo, diabética. Exacto, hay una paciente diabética que, nada, estuve hablando ahí con el doctor Montenegro, que le tenemos que traer la medicación, incluso a aquellas personas que no solamente en estas situaciones, sino hay familias auto evacuadas que también no tienen la medicación, estamos trabajando con el equipo de salud para acompañarlos. Una situación complicada, me imagino, que también hay que revisar cómo está uno de salud, situaciones estresantes también. Sí, por suerte, digo por suerte, porque el agua bajó, la mayoría de las familias va a poder retornar hoy a sus casas. De todos modos, a estas familias que estamos atendiendo, ya les vamos, estamos haciendo el seguimiento desde el área de salud y acompañarlos, no solo hoy, sino en el transcurso de estos días. También están trabajando con algún tipo de área social. Sí, claro. El área social se encarga de evaluar en las condiciones en que ido a la casa, se transmite todo esto a lo que es obras como para que las familias puedan volver a sus casas y no solamente se evalúa la condición de salud, sino las condiciones de otras cuestiones que pueda necesitar la gente por si se le mojó la ropa, los colchones, las pasadas. Bueno, baja el agua y me imagino que hay muchas viviendas que estuvieron presencia de residuos cloacales dentro de los hogares. En ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? El tratamiento es muy parecido a lo que se hizo en la tormenta del 2017. Mucha lavandina, mucha lavandina. Es lo que con el COVID incluso usamos mucha lavandina. Es muy parecido a lo que se hizo cuando estábamos con muchos casos de COVID. La higiene debe ser extrema. Gracias. Gracias. Gracias.